Asatot, de Howard Philip Lovecraft. Cuando el mundo se sumió en la vejez, y la maravilla rebulló la muerte de los hombres, cuando ciudades grises elevaron hacia los cielos, velados por el humo, tres torres altas, temibles y feas, a cuya sombra nadie podía soñar sobre el sol, ni las praderas floridas de la primavera. Cuando el conocimiento despojó a la tierra de su manto de belleza, y los poetas no cantaron a distorsionados fantasmas, vistos a través de los ojos cansados e introspectivos, cuando tales cosas tuvieron lugar, y los anhelos infantiles se hubieron esfumado para siempre, hubo un hombre que empleó su vida en la búsqueda de los espacios hacia los que habían huido los sueños del mundo. Poco hay consignado sobre el nombre y procedencia de este hombre, ya que eso correspondía exclusivamente al mundo desierto, aunque se dice que ambos eran oscuros. Basta saber que vivía en la ciudad de los altos muros donde reinaba un estéril crepúsculo, y que se afanaba todo el día entre sombras y alborotos, volviendo a casa por la tarde a una habitación cuya ventana no daba a campos y arboledas, sino a un penumbroso patio hacia el que muchas otras ventanas se abrían en lúgubre desesperación. Desde ese alféizar no se divisaba sino muros y ventanas, a no ser que uno se inclinara mucho para escudriñar hacia lo alto, hacia las pequeñas estrellas que pasaban, y dado que los muros desnudos y las ventanas conducen pronto a la locura del hombre que sueña y lee demasiado, el inquilino de este cuarto solía asomarse noche tras noche, escrutando a lo alto para vislumbrar alguna fracción de las cosas que estaban más allá del mundo despierto y de la grisura de la elevada ciudad. Con el paso de los años fue conociendo las estrellas de curso lento por su nombre, y a seguirlas con la fantasía cuando, con pesar, se deslizaban fuera de su vista, hasta que al fin su mirada se abrió a la multitud de paisajes secretos cuya existencia no llega a sospechar el ojo mundano. Y una noche salvó un tremendo abismo, y los cielos repletos de sueños se abalanzaron hacia la ventana del solitario observador para mezclarse en el aire viciado de su alcoba y hacerle partícipe de sus fabulosas maravillas. A ese cuarto llegaron extrañas corrientes de medianoches violentas, resplandeciendo con polvo de oro, torbellinos de oro y fuego arremolinándose desde los más altos y lejanos espacios, cuajadas con perfumes de más allá de los mundos, océanos opiáceos que se derramaron allí, alumbrados por los soles de los ojos que jamás se han contemplado, albergando entre sus remolinos extraños delfines y ninfas marinas de profundidades olvidadas. La infinitud silenciosa giraba en torno al soñador, arrebatándolo sin tocar siquiera el cuerpo que se asomaba con rigidez a la solitaria ventana, y durante días no consignados por los calendarios del hombre, las mareas de las lejanas esferas lo transportaron gentiles a reunirse con los sueños por lo que tanto había porfiado. Los sueños que el hombre ha parido, y en el transcurso de multitud de ciclos, tiernamente lo dejaron durmiendo sobre una verde playa al amanecer, una ribera de verdor, fragante por los capullos de lotos y sembrado de rojas calamitas. Fin